bienvenidos una vez más aumentados mi nombre es daniel y hoy vamos a ver cómo vamos a implementar este modelado y cómo vamos a modelar este objeto que es nuestro submarino para que el objeto pueda subir bajar para parte también rote dependiendo de si estamos mirando hacia la derecha o si pasamos al parte del centro de nuestra imagen el gire a la izquierda además de sus dinámicas que si nos damos cuenta en este caso se mueven los rotores se mueve también la parte de arriba del visor cuando uno gira para que digamos que genera esa dinámica entonces lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer el modelado de este objeto también recuerden que les está estábamos haciendo un curso pronto va a salir es vamos a enseñar cómo hacer este tipo de digamos de portafolio con el celular también vamos a ver cómo hicimos este tipo de dinámicas de las de lo que son las plumas y cómo hicimos toda la animación de los huesos y por último explicaremos un poco también cómo integrar las animaciones 3d directamente a spark esto va a estar en un curso en una cadena que llama maddie maddie la pueden encontrar en facebook buscándola como maddie y también está o si no encuentran maddie va a estar como m a latán por ahora están están procesos de grado de ya de que se organice para poder sacar el curso entonces para que estén atentos entonces ahora vamos a pasar ese momento a ver cómo hicimos este modelado que es este barco como lo animamos aquí en cinema 4d y cómo podemos digamos alistarlo para nuestro programa recuerden seguirnos en nuestras cuentas de daniel punto murcia r y nasa punto carrera entonces bueno comencemos lo primero es vamos a abrir nuestro cinema 4d recuerden que en este caso lo vamos a hacer en cinema 4d pero si ustedes tienen blender también lo pueden hacer en blender yo lo hago en cinema 4d porque es el programa que más se me facilita para empezar a modelar y además de esto que trae algunas herramientas que hacen que podamos acelerar un poco el modelado entonces lo primero que vamos a hacer es agregar un una esfera vamos a dar clic mantenido donde está este cubo que en la parte izquierda superior y lo vamos a volver editable se puede hacer editable con la tecla c o yendo a la izquierda tocando directamente donde dice hacer objeto editable que es donde aparecen esas dos esferas si yo lo toco ya tenemos nuestro objeto editable esto para qué nos sirve para que cuando nosotros utilicemos el escalado o seleccionemos la parte escalado que aquí está la parte de arriba de izquierda superior ustedes van a poder modificar tanto el ancho como el alto entonces vamos a dejarla más o menos como de esta forma voy a dejar un poco más ancho para que quede como un estilo como un globito y lo dejamos un poco redondito entonces en este punto ya tenemos la parte de lo que sea voy a renombrar mi parte donde dice esfera que al lado derecho y vamos a colocarle cuerpo o como va a ser la base digamos del objeto y una vez le vamos a ir agregando los colores en la parte izquierda cuando vamos en la parte de abajo hay una parte donde dice crear aquí ustedes pueden darle a no crear nuevo material o le pueden dar doble clic al objeto aquí adentro si ustedes le dan doble clic dentro de esta dentro de esta casilla él también automáticamente crea un material entonces este material le vamos a dar doble clic porque lo vamos a colocar en amarillo recuerden que siempre esté en la parte amarilla donde dice color para poder modificar los colores y lo vamos a dejar en amarillo en digamos aquí en el selector de color después vamos a dar clic mantenido y lo vamos a arrastrar sobre esta parte que sería nuestra base y bueno ya tenemos por ahora lo que sería como el cuerpo por ahora digamos no se vería mucho digamos mucha forma vamos a crear otro color de una vez darle crear vamos a darle nuevo material vamos a abrirlo y vamos a colocar un naranja este naranja lo vamos a utilizar para colocar unas franjas que va a llevar este en este caso del submarino lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice selección vamos a tener el cuerpo y vamos a ir a la parte izquierda donde dice se llama polígonos que es donde se ve un cubo y sea una parte amarilla los polígonos ayudan a seleccionar partes específicas del modelado para yo poder digamos modificar esas partes del modelado específicamente y después de que ya tenemos en polígono vamos a ir en selección y hay una opción que llama selección cíclica en la selección cíclica lo primero que vamos a hacer es seleccionar la parte superior al tenerla seleccionada en cuando ya tenemos un color amarillo vamos a ir agregando el color entonces lo le hago clic mantenido el material desde el lado izquierdo inferior y lo mando a la parte que acaba de seleccionar ahora voy a hacer así lo mismo con otras partes voy a seleccionar la siguiente franja guard clic mantenido en el material 1 y lo arrastro hacemos los mismos con los dos siguientes más seleccionar este caso de arriba recuerden que siempre él cuando hace la selección es digamos como un círculo que es lo que se llama cíclico entonces para que si lo van a tocar no vean que toque la parte superior así como cuando uno ve que queda seleccionando de arriba hacia abajo sino de izquierda a derecha seleccionamos nuevamente colocamos vamos abajo seleccionamos nuevamente colocamos seleccionamos abajo y colocamos listo ya tenemos en este momento digamos que los colores que vamos a empezar a modificar con esta misma selección vamos a darle clic y vamos a dar clic derecho y vamos a buscar una opción que se llama extruir cuando yo tengo seleccionada al extruir en este caso que fue el que acabo de colocar que tiene esta forma cuando le clic derecho que llama extruir si ustedes por fuera le dan clic se van a dar cuenta que digamos éste hace como esta acción de subir o bajar entonces en este caso lo vamos a subir un poco y empezamos a hacer lo mismo con los demás pero tenemos que hacer las selecciones cíclicas es decir cole coger cada color que ya teníamos damos clic derecho extruir y lo sacamos un poco hacemos lo mismo con el siguiente seleccionamos otra de selección cíclica después seleccionamos con un clic derecho extruir y lo sacamos un poco vamos con el siguiente seleccionamos selección cíclica extruir y lo sacamos un poco hacemos lo mismo con todos los demás en este caso hay una ruta más rápida que es teniendo comando el comando o control oprimido y moviendo desplazándolo él también me hace la misma acción de extruir entonces ya después de que ya he sacado las tres las tres primeras partes ya tenemos listo esta parte vamos a crear lo que son los vidrios que están alrededor del submarino para esto lo primero que vamos a hacer es aquí donde uno donde está el cubo en esta parte vamos a el que mantenido vamos a seleccionar un cilindro y vamos a también seleccionar un tubo tenemos cilindro y tubo voy a seleccionar estos dos objetos y los voy a desplazar hacia un costado teniéndolos ya acá seleccionados lo primero que va a hacer es seleccionar el cilindro el tubo perdón en el tubo recuerden que digamos en este caso no puedo editar si se dan cuenta no me sale ninguna opción porque como estoy en la opción de polígonos que es esta parte de aquí a la izquierda donde estoy seleccionando cuando esté en este modo de polígonos sólo me deja editar los polígonos como este objeto todavía no es un objeto editable no me deja digamos seleccionar ninguno de estos polígonos que están acá entonces voy a ir acá arriba donde dice editable y en cuando ya estoy ineditable él me saca ya tres propiedades son estos tres puntos que vemos acá estos tres puntos si ven para yo dejarlo más alto para dejarlo más angosto y para aumentar el radio que está en la parte de adentro en este caso lo que voy a hacer es hacer el radio más pequeño para que nos quede casi el tamaño del cilindro y dejarlo un poco más delgado ahora voy a hacer lo mismo pero con el cilindro entonces seleccione el cilindro lo bajamos de tamaño para que nos quede adentro le vamos a dejar un buen espacio para que quede como el borde de lo que sería el vidrio y en este caso vamos a seleccionar el tubo el tubo en la parte de aquí de la derecha ustedes van a encontrar una opción cuando están directamente en objeto seleccionando tubo y en el objeto hay una opción que se llama canto cuando ya habilitó el canto se van a dar cuenta que ya este bordeado es digamos un poco redondo este bordeado yo le puedo bajar aquí la cantidad digamos de los de las subdivisiones y lo ideal es dejar este bordeado con la mínima cantidad de segmentos porque no necesitamos que nos suba el peso cuando vamos a exportar ese modelado a cinema a esparcar estudio entonces lo vamos a dejar con una cantidad baja en este caso lo dejen cuatro segmentos para que nos quede liviano el objeto al igual el cilindro en la parte de adentro lo podemos nosotros ir bajando digamos los segmentos de rotación que tiene en este caso se lo podemos dejar aún digamos en un 20 más o menos para que no nos quede tan pesado pues digamos como les comentaba lo siguiente que es vamos a los dos objetos el tubo el cilindro tocamos la tecla c o ir a que a la izquierda donde se llama volver a editarle el objeto vamos a tener los dos seleccionados vamos a darle a crearles un material entonces vamos a crear un material aquí adentro entonces lo vamos a dejar en azul y este azul se lo vamos a colocar a la ventana si quieren ustedes pueden ir renombrando también los materiales para que después no se puedan confundir el material 1 y material 2 sabemos que es del cuerpo entonces digamos no lo renombro ahora vamos a colocar blanco a todas las partes clama colocar blancas que en este caso va a ser el bordeado y se lo colocamos al bordeado ya tenemos una parte de lo que es del espejo necesitamos unir estos dos objetos para ir digamos no acumulando tantos objetos vamos a seleccionar turbo tubo y cilindro vamos a darle clic derecho conectar y eliminar lo siguiente es vamos a rotar este objeto para que nos quede mirando totalmente digamos de lateral ya tenemos listo lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar el objeto y lo vamos a llevar hasta si ustedes tocan la tecla s automáticamente el enfoque al objeto que nosotros tenemos que en este caso se dan cuenta pues digamos será él lo que es el vídeo entonces vamos a bajar el tamaño de este vídeo vamos a subirlo y vamos a dejarlo como en el centro de lo que sería nuestro modelado lo dejamos acá en el centro empezamos a crear copias lo pueden hacer con encima de los objetos donde dice tuvo le va a cambiar el nombre y la vamos a colocar ventana vamos a darle clic derecho le pueden dar copiar y pegar o comando c comando v y automáticamente les queda una copia hacemos exactamente lo mismo otra vez comando v nos queda la copia tenemos nuestros tres ya nuestros tres espejos los deje gruesos porque necesito que este objeto los atraviese en ahorita en un momento específico y esto es porque como necesitamos que también podamos ver por la parte dentro del modelado necesitamos que estos objetos que tenemos en este momento atraviese entonces digamos este objeto debería quedar más o menos así atravesándolo que si ustedes lo miraran digamos por dentro se van a dar cuenta que está totalmente adentro y pues digamos los atravesan entonces vamos a dejarlo en este punto que ahí lo atraviesa y evitarlo empezamos a rotar con los otros objetos vamos a hacer lo mismo es decir con las otras ventanas esta ventana tiene que tocar pero si se dan cuenta esta ventana en esta parte ya maneja una rotación que quiere decir esto que nosotros podemos ir rotando nuestro modelado para que nos vaya quedando al mismo sentido y que atraviese perfectamente lo mismo va a hacer con el del centro porque necesito que digamos que quede un poco más al sentido de la rotación que todos llevan la misma inclinación con el último objeto hacemos lo mismo entonces lo desplazo de atrás lo roto y lo roto un poco en este sentido que va al contrario digamos del otro lado del 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 vídeo que estaría al otro lado y más o menos nos debería quedar así ustedes lo pueden ir cuadrando digamos hasta que les quede digamos lo más perfecto posible en este caso digamos la altura de este no está tan alineado lo vamos a dejar que quede más o menos así pero que por dentro lo veamos de esta forma que sean los tres ventanas en la parte interior bueno después de esto lo que vamos a hacer es una opción la cual se va a llamar en este caso va a seleccionar antes que esto dejemos las tres ventanas juntas entonces seleccionamos las ventanas le vamos a dar clic derecho le vamos a dar en conectar y eliminar y nos queda un solo objeto de esas tres ventanas se dan cuenta ahora todo se mueve al tiempo vamos a ir en la parte superior aquí donde están las partes verdes hay una que aparece con varios cubos y en esta parte ustedes van a encontrar una parte que se llama simetría para poder entrar a estas opciones se le van a dar clic encima mantenido y él automáticamente despliega este menú en cada parte la ventana o en este caso que ahora son ventanas la valor de renovar ventanas van a ir dentro de la simetría cuando yo lo dejo dentro de la simetría automáticamente él me creó la otra parte de las ventanas y ya estaría listo digamos en este caso las ventanas pero necesitamos hacer que estas ventanas queden digamos con la transparencia aquí si yo voy digamos que me refiero voy a dejar este objeto de la ventana hay una opción en el cinema donde dice transparencia si ustedes habilitan la transparencia se van a dar cuenta que en esta parte cuando se le dan clic al chulito en transparencia se van a dar cuenta que aquí se ve la parte de la sección donde digamos está la parte de la esfera amarilla que no deja ver hacia adentro para esto lo que vamos a hacer es crear una copia de esta simetría y la vamos a dejar arriba la parte de abajo lo va a colocar uno para diferenciarla la cama utilizar con el cuerpo vamos a elegir una opción aquí donde está nuevamente donde está la matriz que son estos cubos verdes con un cubo blanco en el centro y vamos a seleccionar una opción que llama boleano el boleano lo que va a hacer es extraer una parte del modelado con otra parte digamos de dos objetos en este caso a qué me refiero cuando yo seleccione voy a bajar mi boleano acá en la parte de abajo vamos a volver estas ventanas editable acuérdense que para volver editable es con con se seleccionando el 1 voy a tocarse o acá a la izquierda o darle clic ya tenemos estos dos objetos se dan cuenta simplemente que una carpeta pero tenemos ventanas y cuerpo va a borrar el 1 y lo que vamos en este momento es colocar dentro del boleano el cuerpo que la parte amarilla redonda y lo que las ventanas si se dan cuenta cuando lo hacemos de esta forma no se ve nada pero si yo lo pongo invertido es decir si colocó el cuerpo arriba de las ventanas vamos a esperar a ver cómo hace el malado él lo que haría en este caso es extraer el objeto que en este caso digamos estamos viendo que no trabaja como es pero vamos a mirar que lo está generando tengo acá nuestro objeto el bolián vamos a mirar las ventanas si se dan cuenta digamos cuando yo moví la ventana ellas empiezan a aparecer porque digamos en este momento no 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 que hagamos las ventanas del cuerpo como queremos porque las ventanas en este caso están siendo todavía muy pequeñas al ser tan pequeñas ellas no alcanzan a romper el modelado como lo vemos acá en este momento se dan cuenta digamos el lo rompe pero no no está rompiendo perfectamente entonces para que no pase este error lo que yo va a hacer es voy a coger nuevamente el cuerpo lo va a dejar por fuera voy a borrar estas ventanas con las ventanas anterior que nosotros teníamos lo que va a hacer es aumentar el ancho de esta ventana qué quiere decir esto que queden más anchas de esta forma para que cuando yo les va a poner en la parte de adentro ella no van a tener conflicto entonces antes que esto voy a ir a la parte donde las tenía separadas estoy devolviendo la parte izquierda superior para llegar al punto donde teníamos la simetría de las ventanas sin unir porque necesitamos ver que estas ventanas todas nos quedan más brejas lo que vamos a hacer es teniendo las tres ventanas en este caso como las tenemos ahora voy a aumentar el grosor de todas las ventanas para que queden de este modo un poco más gruesas sí de este modo cuando yo voy a romper el modelo el objeto con el bollano el objeto va a poder atravesarlo más fácil entonces ya teniendo las tres ventanas más anchas vamos a colocar las tres nuevamente más hacia adentro que nos estén cubriendo ya nuevamente la parte interna las bajar un poco y listo tienen así podemos hacer nuevamente lo mismo que era que vamos a unir las tres ventanas coger las tres ventanas clic derecho conectar eliminar vamos a crear una simetría para que automáticamente nos que las ventanas lo pongo dentro de la simetría para ver que nos queden los dos costados luego vamos a crear un bollano para poderlo cortar pero recuerden que para poder cortar tienen que tener dos ventanas es decir esta que va a ser el número uno con la que vamos a cortar y la otra es que son las ventanas que vamos a utilizar luego de que cortemos el objeto entonces lo primero es meter el cuerpo dentro del bollano y luego el que dice uno que son las ventanas lo vamos a meter en también el bollano hay que dejar primero este 1 editable con comando c para que podamos ver la diferencia del cuerpo vamos a borrar acá y vamos a ver cómo extrae el bollano del cuerpo vamos a ver acá un momento hasta que nos aparezca una parte del modelado lo cual no está pasando en estos momentos que está desapareciendo del cuerpo completo vamos a desplazar un momento el objeto de las ventanas como lo estamos viendo ahora entonces voy a ocultar en la parte de arriba donde dice ventanas porque si no de esas van a empezar a generar conflicto con el modelado entonces vamos a empezar a mover acá si se dan cuenta me de quedar los dos agujeros de en cada costado lo vamos a ir moviendo hasta que lo rompa como es en este caso a ver vamos a verlo así para que no se haga la expi creamos un objeto para que nos esté rompiendo de ustedes sólo van a mover las ventanas hasta que vean que aparece todo este objeto pero por los dos costados entonces vamos a dejarlo más grande acá ampliar esto que nos deje las partes rotas que sería más o menos así necesitamos que genere este efecto o sea ustedes van moviendo el tamaño de las ventanas hasta que se den cuenta que rompen de esta forma el modelado aunque en este momento se ve extraño cuando yo leo el editable al boleano es decir dar comandos darle a tocar la tecla c o acá a la izquierda a tocarlo si yo elimino la parte que dice ventanas se van a dar cuenta que ya nos quedaron los agujeros perfectamente luego si yo habilito el visible desde arriba que son estos puntos rojos cuando yo toco nuevamente estos puntos rojos para ocultar objetos tocando los puntos rojos los dos al tiempo o dejándolos nuevamente en gris cuando yo ya lo dejo así si yo ya pongo aquí el sombreado y si vamos a mirar esta parte interna con la transparencia nos vamos a dar cuenta que ya se ve hacia la parte de adentro de nuestro de nuestro submarino entonces hay que tener en cuenta que lo importante cuando está manejando el boleano es que el cuerpo a la parte de arriba de las ventanas van en la parte de abajo que lo muevan no se lo van desplazando la parte de las ventanas hasta que se den cuenta que que es es el modelado roto como lo vimos antes que no importa que sea extraño sino que es que nos va a dejar un corte perfecto de cómo van a quedar estas ventanas listo ya tenemos nuestras ventanas ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear la parte de arriba la parte de arriba simplemente la creamos con un cilindro subimos nuestro cilindro este cilindro lo vamos a dejar más delgado hasta que nos quede como este tamaño a ver un poco más delgado este cilindro cuando ustedes lo tocan en la parte donde dice tapas en la parte de sus propiedades que sacaba abajo a la derecha dice canto y este canto trae unos segmentos en estos segmentos vamos a bajarlo para que nuestro el radio lo bajamos y los segmentos y lo dejamos como en más o menos puede ser en 4 el radio lo bajamos para que nos quede eso nos va a dar la forma de que tan digamos nos va a quedar con estos bordes suaves para que nos quede digamos como esta forma como lo tenemos listo cuando ya lo tenemos así lo vamos a dejar de ese tamaño vamos a colocar el color amarillo corriente que solo es darle clic mantenido el material lo arrastramos lo colocamos luego vamos a crear la parte gris que puede ser copiando es copiando este mismo cilindro que ya tenemos comando c comando v si ustedes lo suben lo van a dejar más pequeño pero antes ahora este le vamos a colocar y vamos a crear un nuevo material el cual va a ser un gris este material lo vamos a dejar un gris más oscuro y lo colectamos lo siguiente es volver a copiar el cilindro que estaba en la parte de abajo para que quede la parte superior pero este lo vamos a dejar más delgadito como esta forma vamos a subir un poco más hasta que nos dé aquí el espacio donde vamos a colocar otros otros vídeos teniéndolo así vamos a crear otro cilindro este que ya tenemos pero este cilindro que está acá arriba va a tener una forma diferente este cilindro aquí donde está la parte azul que vamos a darle clic mantenido hay una parte donde dice afilar si ustedes dan clic a afilar y este afilar lo ponen dentro de este último cilindro que en este caso ustedes se dan cuenta que no pasa nada vamos a ir a la parte de seleccionando el afilar a la derecha más abajo donde dice ajustar padre y ahí ustedes pueden empezar a modificar el objeto si se dan cuenta digamos que no esta parte así como curva pero yo quiero este objeto de afilar y lo vamos a rotar 180 grados exactamente porque vamos a hacer que esto parezca como si fuera la parte que nos va a dar la parte donde digamos donde ya él cuadra lo que es la parte de nuestro visor que está en la parte del tescopio el visor que está en la parte superior entonces teniéndolo así ya simplemente lo único que vamos a hacer es agrandar para que nos quede como el mismo tamaño recuerden que el afilar lo que hice fue colocar los 180 grados al contrario y pues ya tocando el cilindro ustedes pueden modificar nuevamente el tamaño este objeto vamos a seleccionar este cilindro vamos a darle clic derecho y vamos a darle estado actual del objeto el estado actual del objeto lo que va a hacer es que me va a crear un objeto exactamente igual pero con la propiedad que ya no trae esta opción que dice afilar va a coger el cilindro 3 y lo voy a borrar porque lo dejo así porque spark no reconoce este tipo digamos de modificaciones como el afilar o todas estas partes digamos que son moradas ni que son verdes sólo funcionan directamente en cinema 4d ya teniendo esto así voy a pasar aquí a mostrar y vamos a ver cómo colocar ya la parte de arriba en la que vamos a crear una sección entonces vamos a seleccionar toda esta etapa de acá arriba del cilindro toda esta parte que acá le vamos a dar clic derecho le vamos a dar en extruir pero entonces vamos a seleccionar el escalado porque si se dan cuenta voy a sacar otra sección de esta parte luego lo que vuelvo a hacer es volver a seleccionar esta parte del centro le damos nuevamente extruir recuerden que en este caso yo paso a escalado y le damos otra sección para ir digamos modificando varios anillos si ustedes ya les quedan digamos estos diferentes tipos de anillos podemos ir sacando anillos porque estoy sacando tantos anillos porque va a coger este que está acá y lo voy a dejar un poco digamos en la parte hacia abajo con la selección cíclica que era la que hemos utilizado antes vamos a darle color y en este caso ya utilizado un color creo un nuevo material damos el color rojo teniendo seleccionada esta parte como estamos en selección cíclica si se dan cuenta como yo seleccioné esta parte cuando el clima anterior lo arrastró nuevamente encima entonces ya me queda ese color y vamos a hacer lo mismo para que quede el color en la parte interna entonces vamos a hacer selección cíclica de la parte de adentro soltamos el color y ya nos queda ese color y ya tenemos más forma y ahora sólo pasamos con la parte de lo que sería nuestro visor nuestro visor es crear aquí donde está el cubo crear un cilindro este cilindro lo vamos a subir porque en este caso él está en la parte de abajo se me va a alejar vamos a darle muy en posición desplazamiento que es lo que recuerda que aquí en la parte izquierda superior ustedes pueden desplazarse de izquierda a derecha el escalado y también lo que es rotar entonces voy a seleccionar el de posición voy a pasar a modo editable aquí a la izquierda para que me salgan estos modificadores que va a ser este y va a ser este entonces vamos a auto con la tecla ces para ir dejándolo un poquito como ese tamaño vamos a ver mirando la proporción de nuestro visor vamos a darle a ampliar un poco y subir un poco más o menos vamos viendo digamos el tamaño de nuestro visor como nos va quedando que más o menos lo vamos a dejar así un poquito más largo y ahora ya teniendo de esta forma algo importante aquí es en el cilindro si se dan cuenta vemos nuestra subdivisión recuerden que si no en la subdivisión tienen que ir acá a mostrar y no se sombrea aquí nos damos cuenta que si seleccionamos el cilindro vamos a ir a objeto no tenemos divisiones en la parte digamos del centro cuando usted le pone segmento de altura se dan cuenta que vamos a generar más divisiones vamos a dejarlo con por lo menos por ahora con unas 10 divisiones para ahorita cuando vamos a hablar el objeto esto es importante hacerlo antes porque cuando vamos a ir acá y vamos a darle clic mantenido y vamos a seleccionar el que dice doblar lo colocamos el doblar dentro del cilindro en la parte de abajo en sus propiedades le vamos en ajustar padre y aquí lo vamos a doblar si se dan cuenta en este caso digamos el objeto se deja doblar porque tenemos esas subdivisiones que acabamos de agregar anteriormente entonces voy a darle en este caso lo vamos a hablar como más o menos a 90 grados pero también voy a rotar este doblar porque quiero que este doblar me quede mirando en este caso hacia el frente del barco entonces ustedes lo rotan para que el quede mirando más o menos hacia el frente lo rote en el eje h que en este caso sería en este eje para que ustedes puedan digamos dejar el objeto mirando hacia ese costado ya lo tenemos rotado ahora vamos a agregarle otra propiedad de modificador que se llama el afilar el que ya hemos utilizado antes este afilar lo vamos a colocar dentro y le damos nuevamente aquí en la parte inferior ajustar este afilar si se dan cuenta está invertido nosotros queremos que haga el afilar hacia el otro sentido es decir como tal sería un 180 grados en el eje d p que aquí abajo en la parte inferior si ustedes se dan cuenta lo va a colocar 180 grados está acá le dejo 180 para que quede mirando a la parte más delgada en la parte de abajo si yo selecciono el cilindro y lo desplazo él me sigue manteniendo todos estos modificadores y ustedes pueden ir dejando el objeto como ustedes deseen si quieren que digamos quede más delgado en la parte de abajo en el doblar si quieren que queden con digamos con más más doblado lo importante es que cuando ya lo tengan cuadrado aquí seleccionando el cilindro dándole clic derecho vamos a darle en estado actual del objeto recuerden que este afilar y este dólar si ustedes lo dejan así lo van a guardar no les va a funcionar por eso en este caso yo ya lo borro porque él ya me creó aquí abajo una copia en el cual ya queda con esta forma que vamos a hacer ahora acá lo que vamos a hacer ahora es con nuestra selección cíclica que siempre aquí este esta pestañita que está al final nos muestra los últimos objetos que hemos utilizado o las últimas características que en este caso va a ser selección cíclica tenemos seleccionado el cilindro que en este caso yo lo voy a renombrar ya como digamos visor vamos a ir a la parte donde dice polígonos que es la parte de la izquierda y vamos a empezar a seleccionar por secciones yo puedo seleccionar la primera sección con la parte interna porque si le oyen escalado no dar cuenta que ya este visor le pueda dar un tamaño más o menos así teniéndolo así vamos a ir a pasar nuevamente con selección cíclica y vamos a seleccionar la segunda parte vamos a seleccionar nuevamente escalado y lo vamos a dejar un poquito más ancho hay una forma fácil digamos hacer la instrucción y es con comando o con control si usted lo tiene mantenido y ya tiene seleccionada esta parte se van a dar cuenta que van a poder sacar secciones como en este caso lo acabo de hacer digamos en esta parte para poder agilizar los procesos cuando yo lo hago con comando o control si yo le doy clic nuevamente a este objeto ya teniendo el escalado pueda poder sacar secciones gruesas de esta digamos de este modelo recuerden que si digamos si no si no lo pueden hacer así otra opción de ir sacando estas secciones es cojo nuevamente la selección cíclica seleccionó recuerden que la selección cíclica la sacan de selección aquí también esta selección cíclica de poder clic derecho le doy en extruir luego seleccionó doy clic hacia la derecha y él ya me saca digamos esta destrucción como ustedes les quede más fácil vamos a hacer nuevamente lo mismo selección cíclica vamos a seleccionar escalado y vamos a seleccionar en extruir y si se dan cuenta van sacando la sección ya tenemos nuestra parte de nuestro visor pero necesitamos darle el color entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de abajo en el amarillo lo vamos a arrastrar sobre el visor teniendo seleccionado aquí en la parte donde dice editable si se dan cuenta cuando yo cambio de polígono editable se pone amarillo y me selecciona todo el objeto ya no me va a seleccionar ningún polígono entonces teniendo editable le vamos a colocar el amarillo en todo completo porque así una vez ya digamos dejamos de un color de una vez todo parejo para luego ir colocando los colores específicos que nosotros queremos en ciertas secciones seleccionó el visor nuevamente polígonos seleccionó esta parte interna y le voy colocando naranja seleccionó la siguiente de arriba le colocó naranja seleccionó la siguiente sección naranja y digamos puedo ir seleccionando ustedes lo van colocando el gamos del color que ustedes deseen naranja la última sección la podemos dejar naranja la idea es que digamos este va alternando entre colores digamos en este caso me parece que este debería ser todavía como amarillo pero este borde citó si podría llevar el color naranja y listo la parte del frente recuerden seleccionar la parte del frente esta parte del frente la vamos a hacer lo mismo vamos a darle en extruir y cuando le damos en escalado si le damos en extruir él va a sacar digamos esta sección este escribir no sirve para que cuando yo coloco haga comando otra vez nuevamente o haga extruir si yo como hago comando control mantenido ya construir y lo jaló hacia el sentido que yo quiero lo puedo entrar o lo puedo sacar recuerden que eso se va a modificar dependiendo del lado que ustedes lo van a hacer no en este caso lo vamos a hacer en la flecha azul que es en el eje z y lo va a dejar hacia adentro así ya creamos la parte de nuestro visor para que cuando yo lo seleccione le pueda colocar el color en este caso digamos azul luego voy a seleccionar nuevamente por ejemplo este borde para dejarlo del color naranja y que nos quede esta forma voy a cambiar el modo sombreado para poder ver cómo nos está quedando el objeto lo dejamos en modelar y más o menos si se dan cuenta ya queda de esta forma recuerden que para poder cambiar yo lo dejé está ensombreado y ahora lo coloco ensombreado nuevamente para poder digamos ensombreado o ensombreado líneas y sombreado normal líneas es que nos va a mostrar líneas como estamos viendo y sombreado normal que es el anterior lo dejamos como estamos y listo si se dan cuenta ya tenemos esta parte de nuestro visor recuerden que este visor ustedes lo pueden ir rotando para que les quede digamos como ustedes deseen muy importante aquí van a encontrar en la parte izquierda una parte que son dos flechitas que es en donde está ahorita el mouse que esta sección que está acá si yo lo toco esto es para uno cambiar este punto del eje el punto del eje que es estas flechitas estas tres flechas que siempre vemos que la verde la roja el azul es importante dejar cuando yo lo pongo editable el eje que es esta parte cuando está aprendido en azul si yo lo dejo aquí en esta parte del centro del objeto y yo lo y yo lo digamos este caso lo apago y si yo voy a rotarlo se van a dar cuenta que ahora me rota desde este punto y esto es bueno porque esto nos va a ayudar para cuando nosotros estemos trabajando en spark siempre dejar los ejes donde digamos naturalmente tendría la dinámica del objeto que en este caso sería en esta parte de acá abajo uno también puede cambiar en vistas aquí en la parte derecha donde están los manipuladores que está para acercarse moverse y rotar sucesito en el que siguen abre las cuatro ventanas en estas ventanas traen todos las mismas propiedades para rotar y acercarse o alejar si vuelven a tocar uno de estos cuadrados les va a abrir en esa sección aquí ustedes también pueden cuadrar el punto del eje que en este caso digamos para que quede exactamente donde el objeto va a rotar como ustedes deseen digamos le digamos que les quede más fácil y listo en este caso ya tenemos el visor y ya tenemos la parte digamos de nuestro de nuestro submarino que le vamos a colocar ahorita para finalizar la vamos a colocar la parte de atrás y los remaches entonces la parte de atrás existe una forma fácil creamos un cubo este cubo lo desplazamos a la derecha perdón acá este cubo va a tener esas digamos este orden se crea el cubo luego a ir a la parte donde están los modificadores y vamos a elegir el que dice corrección la corrección va dentro del cubo luego vamos a crear aquí donde está este cubo que está al lado de donde es matriz que es este que está acá vamos a darle en subdivisión superficie el cubo tiene que ir dentro de esta subdivisión de superficie seleccionando el cubo al lado derecho sus propiedades que es la parte de abajo vamos a darle el número 2 2 y 2 en los segmentos donde dice x y z hasta subirlo a 4 luego vamos a seleccionar la seleccionar la corrección y al parte izquierda cuando después de que seleccionamos la corrección vamos a seleccionar los polígonos si se dan cuenta que me muestra las divisiones en este caso tiene muchas subdivisiones yo lo quiero con menos subdivisiones seleccionamos nuevamente el cubo y lo dejamos todo en 2 le vamos a dar nuevamente a corrección aquí en la parte inferior ya se van a dar cuenta que digamos cuando ya ya lo ya lo seleccioné la corrección aquí ya sólo me aparecen cuatro caras no como antes lo primero que va a hacer es seleccionar las caras de este costado de izquierda y las caras de la derecha con el escalado con la opción de escalado sólo lo va a modificar en este eje es para hacer esta acción que quede totalmente digamos en medio delgado vamos más o menos así luego lo que vamos a hacer es seleccionar las cuatro caras de adelante entonces aquí con el modo de selección o con las flechitas ustedes pueden ir tocando más shift mantenido le van haciendo clic a las a las partes que quieren seleccionar simultáneamente nuevamente pasamos a escalado y en este caso si lo hacemos por fuera porque simplemente como es a modificar el tamaño y se dan cuenta ya hicimos digamos un tipo como de aleta teniéndolo así en la parte de arriba en la subdivisión de superficie le vamos a dar como le damos c o vamos a ir aquí a la izquierda donde dice el objeto editable ella será editable el objeto al tocarlo ahí ya nos quedó este cubo recuerden como les comentaba este cubo si ustedes se dan cuenta vamos a pasar al modo ya editable que es el cubito que está arriba ya le podemos modificar el tamaño lo vamos a posicionar en la parte de arriba vamos a rotarlo para que nos quede este modo y cuando lo rotamos lo vamos a dejar un poquito más adentro y vamos a subir un poquito cuando ya lo tenemos en esta posición ahora lo que vamos a hacer es crearle un nuevo material entonces vamos a dar clic acá abajo en la parte donde están los materiales doble clic o le dan clic en nuevo material cualquiera de los dos ganar al último material que creamos vamos a colocarle otro color azul y se lo vamos a colocar a esa letica listo esto le vamos a colocar nombre aleta a que lado derecho ya teniendo seleccionado si se dan cuenta le puse aleta ahora hay una opción que se llama aquí en matriz que se llama simetría si cogemos la leta y lo colocamos dentro de simetría luego seleccionamos simetría y aquí donde dice plano de reflejo ustedes lo seleccionan en x o en z en z y o en el que necesitamos que es x y z se van a dar cuenta que él me quedó una simetría como hicimos con los espejos hicimos el mismo principio así ya nos quedó digamos esta parte de las letras le vamos a dar nuevamente se porque recuerden que esto que tiene color verde y blanco y todo lo que sea azul que vamos esas propiedades que hemos utilizado si no le devuelven editable que es ir acá a la izquierda y darle editable o oprimirse que quede de esta forma que quede con este triangulito si no queda así en spark no les va a quedar este objeto ya tenemos las aletas ahora por último vamos a crear la parte donde van las hélices entonces las hélices es crear una esfera pues vamos a la esfera vamos a dejarla más pequeña vamos a darle se o editable para poder cambiar su forma estos objetos estas hélices si se dan cuenta donde quedó digamos el punto del eje está aquí la parte de arriba pero lo que voy a hacer es cambiar el punto del eje recuerde que para cambiar el punto del eje es ir a la izquierda habilitar esta flecha que va hacia arriba hacia la derecha vamos a darle clic vamos a la rotación de este eje que en este caso dice que es 20 lo vamos a dejar en 0 aplicar y vamos a bajar este eje y lo vamos a dejar por acá adentro casi donde comienza para que pueda volver a mover el objeto recuerden que toca deshabilitar la flecha que va arriba hacia abajo que está acá a la izquierda donde está mi mouse en este momento vamos a tocarla y si se dan cuenta ya lo puedo mover desde ahí vamos a dejarlos un poco más adentro porque necesita dejar esta esfera más o menos a esta distancia vamos a modificarla en su en su tamaño para dejarla un poquito que quede más afuera y más o menos déjala así dejamos un poquito ancha para que quede el mismo digamos de en los mismos grosores recuerden que antes de empezar a modificar la esfera tienen que dejarla editable no porque si no nos va a dejar modificar en este sentido si va a ser así o si digamos solo quiero en ese sentido entonces tiene que estar en editable le colocamos ahora el material 3 que es el rojo se lo desplazo encima y ya quedó por último nos queda hacer las hélices que es que es esta misma esfera la va a copiar y pegar la voy a sacar la voy a sacar de acá le va a colocar el color blanco ustedes pueden colocar colores encima que a la derecha se dan cuenta que van quedando la unión de los colores yo puedo borrar el rojo y dejar solo el blanco y que lo que vamos a hacer en este momento con el escalado vamos a dejarlo delgado y vamos a estirarlo ya para que quede más o menos así como si diría como si fuera una una hojita vamos a darle un poquito más delgada y ahora lo siguiente es hacer dos pasos nuevamente el doblar vamos a en donde están las opciones editables que es el moradito vamos a elegir mantenido seleccionar afilar lo vamos a colocar dentro de la esfera recuerden que siempre que coloquen esto después cuando seleccionando el afilar tienen que dar a ajustar padre para que cuando yo modifique este afilar el que del mismo tamaño si se dan cuenta él está afilando en un sentido que no deseo que en este caso el incentivo que yo deseo es este todos los rotos y se dan cuenta que son 90 grados seleccionando el afilar y ahora tengo que darle nuevamente ajustar padre para que él coja el tamaño del objeto completo y aquí ya puedo decir cuánto quiero afilarlo si lo quiero dejar más grueso más delgado en este caso digamos lo vamos a dejar en este sentido ya tenemos nuestra hélice ahora recuerden que toca hacer el mismo procedimiento como estamos con esta característica que es de cinema que es afilar tengo que darle clic en la esfera clic derecho está actual del objeto y borramos el anterior que teníamos quedamos con este que dice esfera con una carpeta que él queda adentro y acá afuera la vamos a colocar el hice o bueno a colocar uno por ahora vamos a hacerlo por fuera y ahorrar esto es que estos objetos que dicen esfera punto 1 y tiene un 0 todo lo que sea un 0 son una carpeta realmente no es un objeto como tal los objetos están como este que son un triángulo ya tengo como tal esta hélice ahora aquí donde dice en la parte superior hay unas herramientas cual dice mogra y vamos a utilizar el que dice clonador vamos a coger el 1 colocarlo dentro en este momento no aparece porque el clonador está en el centro si yo selecciono el clonador y le selecciono desplazar y lo mando de atrás me doy cuenta que ya aparece mi clonador él estaba simplemente comienza en el punto cero tenemos el clonador van a seleccionar el clonador vamos a darle donde dice en la parte de sus propiedades dice modo vamos a dejarle en radial dice cantidad la bajamos a 3 y lo siguiente es en transformar en el aquí en la última opción van a encontrar xyz xyz pero en la última casilla que es de rotación le vamos a rotar en 90 para que nos quede este sentido ahora lo siguiente es rotarlo en el eje de h en 90 para que nos queden las aspas todas mirando hacia el mismo sentido así ahora después de que ya lo rotamos en h y en 90 vamos a ir a nuevamente a objeto y vamos a modificar el radio el radio lo que nos ayuda es a la distancia de este objeto ya teniéndolo así vamos a ir al clonador seleccionando todo el clonador acá arriba porque si no seleccionó el clonador y seleccionó la parte de adentro que es el objeto si se dan cuenta no tengo digamos donde mover el clonado ya teniéndolo acá lo colocamos en este punto y listo ya nos quedó nuestro barco si se dan cuenta ya digamos el barco está en este punto lo demás son decoraciones y las decoraciones cuáles van a ser van a ser los remaches entonces voy a seleccionar el cuerpo y vamos a darle en polígonos y en estos polígonos voy a seleccionar los objetos dándole clic con shift mantenido voy a seleccionar otra parte de mis planos de mis polígonos que se van alternando uno por uno entonces vamos alternando ya un ya una esfera vamos aquí seleccionar que digamos un polígono de por medio un polígono por medio oligar por medio en todos nuestros que tienen color naranja que es donde vamos a dejar nuestros remaches nos vamos alternando oligar por medio de por medio y listo cuando lo tenemos seleccionado ya lo tenemos en este caso me quedó mal y polígono entonces lo voy a volver a seleccionar es decir no me ha quedado uno de por medio ya lo vemos que nos queda uno de por medio hacemos lo mismo con el de abajo uno de por medio nuevamente a este costado no hay por medio y por último acá cuando yo los tengo seleccionado le vamos a dar clic derecho vamos a darle en donde dice separar y él automáticamente aquí abajo me quedó dos objetos dice cuerpo y cuerpo uno en el cuerpo uno es el que vamos a utilizar lo vamos a dar clic mantenido lo vamos a dejar bien arriba para poderlo tener aparte a este cuerpo uno vamos a agregar unas esferas entonces voy a darle clic aquí donde está el cubo vamos a crear una nueva esfera la voy a sacar para poderla ver y le vamos a dejar un tamaño muy pequeñito y una vez le colocamos el color blanquito vamos a dejar como ese tamaño más o menos vamos a dejarla editable pero vamos a ver la cantidad de sus polígonos entonces en mostrar vamos a tocar si se dan cuenta tiene hartos polígonos pero luego se los vamos a dejar bajito porque no queremos que nos ocupe mucho espacio listo ya lo tenemos aún a una buena cantidad que en este caso digamos lo podemos dejar en 14 o hasta en 13 la vamos a dar con la tecla c o aquí a la izquierda en editable vamos a tocarlo y ahora vamos a donde dice mogra vamos a ir al clonador nuevamente esta esfera que vamos a colocar remaches vamos a colocarla dentro del clonador vamos a seleccionar el clonador ahora donde dice línea el modo de clonado lo vamos a dejar en objeto y este cuerpo es el que vamos a colocar en este en esta parte donde dice objeto aquí en la parte de abajo entonces seleccionando el clonador van a darle clic mantenido al cuerpo lo van a bajar y lo van a soltar y si se dan cuenta pues él automáticamente empieza a colocar como este tipo digamos de esferas aquí donde dice clonador vamos a ir en la parte vamos a darle clic a clonador y vamos a ver donde dice distribución y hay uno que dice centro del polígono en el centro del polígono se van a dar cuenta que ya nos queda acá como el remache se supone que es plano vamos a ir la esfera digamos me la muestra acá a la izquierda si yo cojo la esfera y esa esfera la dejó plana se van a dar cuenta que él va a quedar más digamos cada vez más plano como si fuera un remache recuerden que esta esfera va a quedar donde ustedes la dejaron antes yo la dejé por acá arriba entonces ella va a parecer invisible pero realmente se está clonando en todos estos objetos que nosotros dijimos de este modo le damos el último toque a nuestro nuestro submarino para que ya quede armado ya teniéndolo así lo único que nos queda es nuevamente todos los clonadores volverlos editables recuerden que si no los hacen editables no van a quedar a digamos aquí me faltó en esta franja me faltaron seleccionar estos objetos si se dan cuenta en esta parte en esta parte me quedaron sin remache entonces pues lo ideal es que los dejen todos completos para que digamos les queden bien los remaches en este caso voy a terminar de hacer estos remaches que me faltaron les voy a volver a hacer el proceso el cuerpo lo volvemos aquí editable para terminar de seleccionar estos tres listo seleccionamos nuevamente ese clonador lo copio lo pego a ese clonador le puedo decir qué que este objeto esos objetos que acabo de seleccionar que fueron los que me faltaron al clic derecho le vamos a dar en separar este nuevamente me queda acá abajo vamos a subir para dejarlos arriba poderlos diferenciar a ese clonador le va a decir que coja este cuerpo para que ya que con los remaches listo recuerden que como les decía todo lo que dice clonador tienen que volverlo editable con la tecla c o a la parte izquierda donde dice editable todo toca volverlo editable los que dicen cuerpo quedan los cuerpos los podemos borrar porque este momento ya no necesitamos este lo vamos a colocar hélices si es que escribe así hélices y listo hélices la vamos a colocar ahora vamos a coger estos clonadores cuando usted lo abren se van a dar cuenta que quedaron muchos muchos esferitas van a seleccionar todas las esferas de todo lo que hay dentro de esta carpeta que son 23 vamos a darle clic derecho vamos a darle una opción de iniciar conectar y eliminar al otro clonador le hacemos exactamente lo mismo conectar eliminar seleccionamos nuestro remache los dos que estaban le damos nuevamente clic derecho conectar eliminar y si lo saco le pongo clic remaches allá está y va a borrar estos 15 clonadores porque ya no necesito en hélices podemos dejar también unida las hélices y una vez con esta esfera pero entonces tengan en cuenta el punto de la rotación digamos en este caso si me funciona digamos las hélices vamos a colocar la esfera dentro de las hélices y conectamos todo esto entonces la esfera con las hélices le vamos a dar en conectar eliminar de tal modo que aquí todavía me siguen rotando bien sí ya tenemos todo esto es que dice ventanas lo podemos copiar y pegar porque estas ventanas así vamos a subir así vamos a dejar un tamaño más pequeño entonces le bajamos el tamaño seleccionando las ventanas lo acercamos dejamos el tamaño aún más pequeño más o menos así vamos a sacarlas vamos a bajarlas y vamos a rotarlas para que más o menos nos quede así ya tenemos las ventanas que irían en esa sección y listo recuerden donde dice ventana darle comando c a todo lo que sea verde verde o morado toca darle cc para que quede totalmente todo editable y ya nos quedan estos objetos esto lo vamos a conectar toda esta sección vamos a darle clic derecho conectar eliminar y lo vamos a unir con el cuerpo entonces el cuerpo con toda la sección de la parte de arriba menos el visor a no perdón conecte conecte el visor el visor tiene que estar todavía separado entonces conectamos todo lo que no es el visor lo dejamos con el cuerpo y le vamos a conectar eliminar eso es para ir ordenando nuestro nuestro objeto vamos a dar en cuenta ya es toda esta sección no más remaches se puede conectar de una vez con el cilindro que es el cuerpo para que nos quede una vez aquí le colocamos como cuerpo nuevamente se dan cuenta ya todo se mueve al tiempo y las ventanas también ya lo podemos conectar directamente seleccionando ventana y cuerpo clic derecho dando conectar eliminar aquí lo que estamos haciendo es unir todos los objetos no nos faltaría conectar estas hélices no las conectamos porque necesitamos que ellas tengan independencia de animación al igual que el visor necesitamos que se mueva solo al igual que necesitamos que se muevan en este caso las hélices que se muevan solas si se dan cuenta esas hélices no tienen el punto del eje está en un lugar donde no hace que rote bien se dan cuenta rotaría mal recuerden que para modificar el punto del eje tienen que ir si lo cogen de la carpeta no hay ningún problema dentro de la esfera ellas digamos que no tambalean lo podemos dejar así directamente con la parte que dice hélices y simplemente en spark modelo desde la carpeta que dice hélices y no es directamente desde el objeto y así en este momento ya tendríamos nuestro voy a dejarlo nuevamente nuestro submarino ya listo para utilizarlo en spark recuerden que en este caso siempre esto debería tener un tamaño mínimo entonces vamos a ver más o menos en qué tamaño lo tenemos en este momento voy a comprimir todo esto este visor lo dejamos ahí por fuera vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a darle clic derecho vamos a darle donde dice agrupar objetos que lo colocamos submarino para ir ordenando y listo ya lo último que nos queda decir archivo exportar fbx aquí en fbx le vamos a colocar submarino vamos a crear aquí una nueva carpeta que diga 0 0 submarino y la vamos a dar guardar aquí donde dice pista de animación él viene por defecto siempre vienes así no trae aquí la pista animación activo sino sólo viene así y le vamos a dar en aceptar con esto lo que vamos a ver es en qué tamaño nos quedó nuestro submarino tenemos un tamaño de 911 kilobytes que es menos de un megabyte el cual nos sirve perfectamente para spark de este que de tal modo que nosotros podamos ir nuevamente en este caso que tenemos este voy a quitarlo aquí tantos objetos vamos a agarrar agregar aquí en at vamos a ir en 3d object vamos a buscar nuestro submarino y le vamos a dar en open aquí si se dan cuenta el submarino está un poco grande simplemente le bajamos el tamaño vamos a dejar nuestra pestañita que está más pequeña tamaño y lo vamos a dejar un poco pequeño vamos a darle efe para ubicarlo y nos damos cuenta que aquí ya está en nuestro submarino después vamos a arreglar las texturas recuerden que siempre que este submarino cuando aquí dice submarino trae todos los materiales es materiales si usted lo seleccionan todos al tiempo hay que dejarlos en donde dice double site para que quede la parte de adentro del submarino porque si cogiéramos esta ventana y la dejáramos transparente en alfa se dan cuenta que ahí en la parte de adentro si no entra si está si no tiene el double site no se vería la parte de adentro del submarino entonces para tenerlo digamos en cuenta que todos los objetos tienen traer este double site menos en este caso menos el vidrio que es el que va a dejar que digamos que la ventana que deje que nosotros vamos a ver por la parte de adentro de resto todos los demás si deben traer digamos este este double site listo ya teniéndolo así vamos a ocultar el submarino para que se den cuenta digamos que este submarino en este caso que lo tenemos para papá vamos a desplazarlo abajo para que me puedan ver así es como creamos este modelado digamos de cómo estamos haciendo las dinámicas aunque parece un poco completo como les comentaba la idea es que ustedes vayan viendo todo este proceso de cómo lo vamos haciendo pero que entienden eso mismo también lo pueden hacer en blender en 3d maya en cualquier objeto que ustedes deseen en cualquier programa 3d que ustedes deseen lo importante es manejar las subdivisiones que es lo que vimos los puntos de eje porque digamos en este caso yo cojo alguna parte de este submarino como en la parte digamos de del visor si yo ahora acá y busco mi visor y lo roto no hay cuenta que digamos que puedo manipular este visor de una forma en la que yo después voy a manejar una dinámica al igual que digamos que lo que sería las hélices si yo cojo la carpeta de la hélice se dan cuenta que aquí yo puedo manejar una rotación lo cual vamos a ver más adelante pero digamos lo importante es manejar siempre esos puntos de eje que estén bien posicionados para después nosotros poder hacer las dinámicas aquí directamente en spark y que nos trabajen bien de este modo nosotros ya conseguimos directamente cómo es hacer el modelado en cero desde este objeto es importante manejar estos modelados porque de esta misma forma nosotros hicimos una impresión 3d que es una impresión 3d una impresión 3d la utilizamos con este programa que se llama cura y él empieza a hacer este modelado en este modelado si ustedes se dan cuenta es el mismo que tenemos aquí que estamos haciendo y qué es lo que es una impresión 3d pues es nuestro mismo objeto tridimensional vamos a bajar aquí para mostrarlo mejor 3d si se dan cuenta aunque estalla un poco vamos a correr un poco la luz sobre acuerdo más 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 hasta por ahí entonces si se dan cuenta este modelado que está acá es el mismo submarino que tenemos aquí en la parte de abajo esto cómo se hace que en este caso no se ve bien por lo que es muy blanco pero es el mismo objeto que tenemos acá vamos a intentar aquí como digamos en las sombras que se pueda ver más o menos a ver si por aquí le ocultamos algo de sombra eso lo agrandamos y un poquito de sombra entonces si se dan cuenta este mismo modelado que acabamos de hacer es este mismo que está aquí en la parte de abajo entonces es súper importante aprender a modelar porque de esta forma ustedes van a poder crear piezas como ésta que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que traen las mismas partes las mismas ventanitas y que después lo vamos a pintar y se los vamos a mostrar entonces es súper importante siempre emprender empezar a aprender a modelar porque es lo que hace que nuestros efectos empiecen a tomar una programación digamos más densa pero nos va a ayudar también para subirlos como directamente por ejemplo en sketchfab como ya lo estamos viendo y la ventaja de sketchfab es que ustedes también lo pueden vender ustedes pueden dejar su modelado tal cual como está ahí simplemente con la animación que la animación digamos ya es otra otra sección pero que directamente en spark si lo podemos aprovechar para hacer nuestros efectos entonces igual cualquier pregunta que tengan pueden dejar en la parte de abajo aunque parezca un poco complicado simplemente es un poco de paciencia de ir entendiendo un poco el programa de cinema 4d que si ustedes manejan otro programa mejor como les decía si ustedes se ubican mejor en otro programa mejor hagan el programa que ustedes saben digamos modelar o modificar si se dan cuenta no no es nada esculpido no es nada que toque como digamos a veces toca con otros objetos que hemos hecho que toca esculpir pieza por pieza no eso son todo hecho con figuras básicas que ustedes dieron cuento cilindros y conos cuadrados esferas no se utilizó nada más de esta forma digamos que lo podemos hacer también de una forma muy simétrica y que digamos que quede todo muy parejo en el próximo vídeo vamos a ver cómo hicimos para activar esas interacciones algo un poco más sencillo pero digamos cómo hacer para que se mueva con nuestros movimientos como habíamos hecho ya con él o con la animación final que en este caso sería esta este submarino ya después vamos a ver cómo hacer estas interacciones de para mover nuestro nuestro objeto vamos a habilitar todo el visible de estos objetos y digamos que va cogiendo como cada vez más sentido nuestro nuestro programación entonces los espero en el próximo vídeo recuerden porfa seguirnos en nuestro canal y cualquier duda que podamos resolver con la pueden colocar aquí en nuestros comentarios activen la campanita para siempre estar atentos de nuestros últimos vídeos que van subiendo que igual siempre todo está relacionado con sparker estudio y pues digamos que vamos con todo lo que es realmente a virtual entonces nos vemos en el próximo en el próximo vídeo donde vamos a ver cómo hacer estas interacciones